Ese es el técnico que tenemos, que todos le dicen que es un gran entrenador, un estratega, es un gran entrenador, ese es el técnico que está... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Señor Silvio Valencia está desesperado. He venido con el hacha filuda, ¿ah? No, el hacha filuda... Lo que vi ayer en el Nacional, te digo, un desastre, desastre, pedorro Perú, nada más te digo, ¿ah? Un desastre, fue aplaudir a Perú y terminé aplaudiendo a Panamá. Si Panamá juega la eliminatoria, lo debe eliminar a Perú, con el equipo de ayer, obviamente. Nada más te digo, el primer tiempo le genera tres, Panamá tres, a Yarsa, este que va a venir a Cusco y otra más. Fajardo, Fajardo. Y Perú nada, nada de nada, y tu entrenador Gareca hace cambio a los 90 minutos. Ah, ahora es mi entrenador. Este entrenador, porque tú lo alabas tanto que Gareca, y ojo, ah, que no me haga ir por gusto a Colombia, porque si voy a ir a Colombia, que no me haga ir por gusto a Colombia. Tú estás yendo, hermano. Por eso te digo, si voy a ir a Colombia, quiero ir a ganar a Colombia. Así, con esta actitud de ayer, no le vamos a ganar, pero ni a los 11 amigos de Radio Exitosa, te digo, ah. En Colombia está jodido, el empate lo firmo ya, lo firmo ya. Tú estás yendo, ah, esperanzado, después de que ayer sales deprimido, ahora quieres ir a ganar a Colombia, que tal conchudazo. Lo que pasa es que tiene que cambiar mucho este equipo, pues, ¿no? Pero claro, en mitad de cancha para arriba es otro equipo, Silvio, ¿no? Bajo a Renato. Saludemos a Óscar. Hola, Silvio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos para Osalo también. O salían de no tener continuidad arriba del juego. Está bien, esas son las explicaciones, pero de verdad que mi título es que Perú hace un mal partido ayer. Con la pelota, muy flojos, tuvimos problemas defensivos, en el primer tiempo Panamá fue superior, pero muchos bajos rendimientos individuales, Castillo, Castillo le costó mucho el partido, Cristófer González también. Que le cuesta Castillo. Y son flores. Entonces, si tienes a cuatro o cinco jugadores en bajo nivel en ataque, definitivamente te va a costar, ¿no? Están agarrando río. Por el contrario, Panamá, un equipo... ¿Qué? ¿Panamá? ¿Y Panamá qué? ¿Venía a jonjuar? No, pero Panamá tampoco es ninguna maravilla, porque a partir del minuto 25... Pero le metió ritmo al partido, ¿ah? Le metió ritmo al partido Panamá. A partir de una maravilla, pero lo puso a maltraer a Perú. Le faltamos solo a uno y fue justo. Yo no sé si fue justo, ¿ah? Yo no sé si fue... Para mí, Panamá mereció ganar el partido. Los primeros 20 de Panamá son buenos. Bueno, ya. Y ahí le debió meter tres goles a Perú. ¡No! Genera tres, no te metes tres, pero metes uno. Ya uno le debió ir ganando. Ya dos, uno le debió ganar a Panamá. Uno debió ir ganando. ¿Cuál creó Perú? Pero no le metió, pues. ¿Cuál creó Perú? ¿Cuál creó Perú? Ese es el técnico que tenemos, que todos le dicen que es un gran entrenador. Un estratega, es un gran entrenador. Ese es el técnico que... Lo puso a Flores y a Polo. Yo decía, Polo y Flores. ¡Polo! ¡Polo y Flores! Y no lo sacó todavía. Ya a los 35 me fue a mi casa y dije, no, ya. Esto yo no puedo ver, hermano. Pero no estuve en el estadio. Sí fui al estadio. ¿Sí? Claro. La diferencia entre Polo y Flores y los titulares hoy es muy grande. Muy grande. Y cada vez queda más lejos la mejor versión de Edison. Sí. Es otro jugador. Falta sin fútbol. Otro jugador. ¿Por eso? No tiene ritmo. Pero para esto no está. Entonces no puede jugar, pues. No, y no va a estar. Pero hay jugadores que... Tiene que estar Gabriel Costa. O sea, nuestras alternativas de ayer no están ni siquiera para estar frente a Colombia como alternativa. ¿Pero había posibilidad que tenga Costa? Pero Costa sí, está jugando. No, no, para este partido no. No, pues. Para este partido no. ¿Qué pedimos? Pero por eso, pues. Está bien. No tiene. Entonces demuestra... No puedo pedirlo que no se puede. Entonces demuestra tú que tú estás en un buen momento para decirle, Costa. Mira. Ojo, todavía te puedo arrimar y te puedo... Ayer, por ejemplo, hacemos el partido Marcos López. No te demuestras. Mientras estuvo Marcos López, el más clarito con la pelota. Muy bien, hombre. Cristófer me gustó también, ¿ah? Cristófer fue un... Ahora estamos a la espera. A veces es un poquito... Y seguramente vas a esperar tres semanas. O vas a estar más rápido. Hasta después del partido con Colombia, si está agarrado o no, pues no dan información. ¿Qué cosa? Hoy día le hacen la resonancia. No, hoy le hicieron la resonancia, así que en un rato más deberíamos tener resultados. Pero parece que no es nada complicado, ¿ah? Sí, pero descartado para el partido contra Jamaica. Ah, claro. Sí. Contra Jamaica va descartado. Ya está la resonancia. Ya está, pero fue hace resultados. Claro. Ya fue en la mañana hacerse el examen acá. Ya. ¿Y cuánto demora? No demora mucho. Sí, pues. Pero hay que tener la información correcta, ¿no? Eso es. Y la guardan, pues. Sí, pero salió bastante tranquilo, ¿ah? Que le vio con buen sed. Sí, no sabe si está roto o no. Yo no sé si salió bastante tranquilo. Con dolor a vida, no sabe. Yo no sé si salió bastante tranquilo, ¿ah? Le pusimos su hielito ya. Vamos a esperar, vamos a esperar. ¿Cuál fue la razón, Silvio, que tú te hiciste en el estadio? Se agarraba la cara. Preocupado. Y el doctor que tenemos corría a uno por hora. Eh, corría, ni correr, ¿sabes? Pero él corría. Increíble, increíble. Increíble. ¿Cómo criticas todo? Pero tengo que criticar, hermano. Para eso estoy. Para eso, si no, voy a alabar. Tengo que alabar el trabajo de López. Bien, López. Pero Silvio. Tengo que alabar que Calens, por momentos viejos, no te quieres que alabar. Pero carajo. ¿Qué cosa te quieres que alabar? Cuando alabo, que juegan bien. Cuando juegan mal, ¿tengo que decir que juegan mal o voy a decir que jugaron bien? Silvio, pero no puede criticar cómo corre el doctor. No sabe. Ah, no. Un doctor tiene que tener idea para correr. Ni correr sabe, hermano. Y en la resonancia, no te dicen nada. Te dicen por qué no. Eso, eso sí. Yo te pregunto. Eso sí. Ya, ya. Yo les pregunto a los dos. A los dos les pregunto. ¿Por qué no estuvo Peña, Farfán y el otro que más que no estuvo? ¿Por qué? Porque están mal. Éxito. ¿Cómo que están mal? Si tú no sabes. Farfán está mal, ve. Ya, Peña. ¿Qué tiene Peña? Peña está la toda. La famosa sobrecarga muscular. Pero no, no, no dicen nada. O sea, no te dicen. O sea, que te den un documento. El señor Sergio Peña no juega. El señor Farfán, que nos den un documento, no te dan nada. Exactamente. O sea, ¿para qué está el departamento médico? Entraitero. En eso estoy de acuerdo con él. Está, no dicen nada. Según la resonancia, no hay desgarro, felizmente. Ahí está. Buena noticia, ¿ves? Felizmente. No te asomaron las noticias, señor Valencia. Yo no te he dicho que son malas noticias. Ahora, ¿y usted cree que tiene la obligación de que el señor Garenca le dé un triunfo en Barranquilla? Usted asume su riesgo. Yo estoy viajando y quiero que gane el Perú. Asume su riesgo. Bueno. Y si pierde, no es que le robaron. Yo no he dicho que le robaron. Ah, que no me robe mi plata, ese sí. ¿Ya? Por lo menos, ah, que te dé un empate. Claro, con un empate me vengo feliz. Ya te vienes tranquilo. Bien pagado. Con un empate me voy a quesas. Puta, si pierdes, una verga vas a venir. ¿Ah, o no? Yo creo que vamos a ganar. ¿Ah? ¿Tú crees que vamos a ganar? Hoy te lo digo que vamos a ganar. ¿Después de lo que vimos? Sí, hoy te digo que vamos a ganar. Es otro equipo, pues. No, no es otro equipo, pero siento que vamos a ganar. ¿Qué tal fue la defensa? Mal. ¿Mal? Ah, claro. ¿Qué? ¿Porque nos generaron tres? No, no, no. Mira los goles, descoordinación de Calens y Ramos. Mal. Se quedan, o sea, se quedan. Ahí hay. Pero no los voy a matar a ambos porque conozco de ambos que pueden hacer un mal partido. Los dos goles fueron errores gruesos de las defensas. Hermano, Panamá, estos morenitos, ¿cómo domingo? ¿Qué estoy viendo? Cooper va bien. Estoy viendo al Maitacapa de Chincha. Es decir, hermano, se lo, se lo, qué rico ese delantero que está trayendo. Fajardo. Este, cuéntamelo, hermano, ah. Y allá, Fajardo. Es técnico. Dentro del área, metió un par de enganches. Y nuestro Yarza juega bien. La conoce como, a Yarza es un buen jugador. A Yarza juega bien. Oye, parecía que a Yarza se estaba jugando por los tres puntos porque metía. Yo decía, este a Yarza está de par. Le metió ritmo, Panamá, el partido. A mí me gustó porque cuando Perú quería la pelota, iban a presionar. La agarra le metió. Pero está bien. ¿Por qué no le metes tú eso? ¿Por qué no le metes tú eso? O sea, muchas veces, muchas veces menospreciamos a los centroamericanos, pero... O sea, este quiere si no puede. Ayer... Yo veo que hay un Eizoflores que quiere, pero no puede.